Automatizar la producción avícola evitando la mortandad de las aves por las altas temperaturas es el propósito de un innovador proyecto liberado por Michael Romero, aprendicena en articulación con la educación media, proyecto que presentó al presidente Iván Duque en el marco del taller Construyendo País Desarrollado en Garzón. Este proyecto nace porque vimos la necesidad en el campo que los animales al mezclarse con la cascarilla de arroz, el estiércol genera grandes cantidades de humedad y amoníaco, entonces esto genera enfermedades en los animales. Lo que nosotros quisimos hacer es retirar los animales directamente del suelo y añadir control de temperatura, humedad, cortinas que se suben en el día y se bajan en la noche y lavanda transportadora que recoge el estiércol. La innovación es total porque en Colombia no se maneja este tipo de galpón todavía y un uso para futuro que podría darse para el cultivo de peces o para la agricultura. Este proyecto demuestra el trabajo que viene realizando el SENA para que los jóvenes de instituciones educativas logren una doble titulación con el fin de generarle mayores oportunidades en el mundo laboral. Director del SENA, ¿cómo podemos apoyar esta iniciativa para que John Michael la pueda expandir? A través del Fondo Emprender, en este año hemos financiado más de 45 proyectos productivos, básicamente en el agro. Un favor que les quiero pedir, director del SENA, ayúdenle a John Michael para que pueda mostrarle este proyecto a los sectores de la industria avícola del país, para que tenga también su registro, su patente y además para ver cómo pueden escalar ese proyecto. Los felicito, un orgullo para nuestro país. Muchas gracias, John Michael. El director general del SENA realizó un recorrido por la región Alhuila conociendo el trabajo que realiza la entidad en esta región del país.